Queremos hablar de las decisiones que adoptó el Presidente de la Nación, Javier Milei, en darle de baja a la jubilación de privilegios que goza Cristina Elisa Fernández, también la de Amado Vudú. El Gobierno ya anunció que está revisando entre 13 y 15 casos más, pero me llamó la atención que justo dijo, no voy a analizar la cuestión de Carlos Menem, que fue Carlos Menem el Presidente, que fue el precursor de la corrupción institucional del país, el que murió en libertad simplemente por la complicidad del poder político, que no le sacó los fueros, o por ser el impulsor de la corte adicta, de la justicia adicta, que le garantizó tener impunidad. Lo cierto es que Javier Milei dijo, no voy a analizar la situación de Carlos Menem, y la pregunta que yo me hacía es, porque consulté con algunos abogados de la seguridad social, y muchos opinan que la jubilación de privilegios son derechos adquiridos, y que no le correspondería al Presidente si no pasa por la justicia, lo que tendría que hacer el Presidente es hacer la correspondiente denuncia ante la justicia, y que sean los jueces los que determinen si corresponde o no en estos casos sacarle la jubilación. Pero vamos a hablar con una persona que tuvo mucho que ver con este tipo de temas, porque ella fue Ministra de Salud, pero además fue la titular del PAMI. Vamos a hablar con la diputada Graciela Ocaña, que gentilmente nos atiende. Diputada, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal Marcelo? Muy bien. Gracias por atendernos, hace mucho tiempo que no charlamos, y la pregunta es, a ver, Cristina, el vocero presidencial Manuel Adorni hablaba de un ahorro al Estado de más de casi 22 millones de pesos, además Cristina tiene un plus por desarraigo, a pesar de que vive en la capital, pero no, como tiene el domicilio en Río Gallego, cobra 6 millones de pesos más. Digo, ¿está bien o no está bien lo que hizo el Poder Ejecutivo? ¿Corresponde o no corresponde? Sabemos que a Cristina le otorgaron en forma irregular la pensión de Néstor, y que además ella misma se otorgó su propia jubilación. Pero digo, no le correspondería porque está condenada por corrupta, pero lo cierto y lo concreto es que ya se la habían otorgado. Yo creo que acá hay varios aspectos. La ley 24.018 es una ley de asignación honorífica, que el Congreso ha sancionado en función o para retribuir el mérito y el honor de ocupar cargos a los que muy pocos argentinos, muy pocos ciudadanos pueden acceder. Esto es ser juez de la Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidenta de la Nación. Ese es el sentido de la norma, que no tiene que ver con el sistema previsional general. Claramente una persona que está condenada por un hecho de corrupción contra la administración pública, como en el caso de Cristina, de Amado Boudou, que ha sido confirmado por la justicia, por la Suprema Corte, o de Carlos Menem, que también como Cristina fue condenado por corrupción, confirmado por el Tribunal de Alzada, la Cámara de Cartación, yo creo que claramente no tiene ni el mérito ni el honor para seguir recibiendo esta asignación honoraria. Entonces yo creo que el gobierno tiene un buen punto. Por supuesto, hay un procedimiento administrativo que debe seguirse, que espero que el gobierno lo haya seguido, sino va a ayudar a que Cristina pueda volver a recuperar estos fondos. Ahora, esto lo hace de acá en adelante, en el caso de Cristina y de Boudou, y no habla de lo que ya cobraron. Porque hay que recordar que Cristina tiene asignada dos beneficios, uno por ser presidenta, como usted dijo, y otro por ser diuda de un presidente. Y claramente la norma, la 24.018, que es la que establece este beneficio, que se conoce popularmente como jubilación de privilegio, pero insisto, es una asignación honorífica, dice que uno puede cobrar un solo beneficio, no dos como cobra Cristina. Esto es algo ilegal, Cristina consiguió revertir una decisión administrativa que se tomó durante la presidencia de Mauricio Macri, porque claramente ella recibe esta asignación en su propio gobierno, como usted dijo, esta doble asignación. Cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, en un principio suspende la asignación y luego decide revocarla, básicamente, porque no le correspondía. Cuando Cristina vuelve al poder con Alberto Fernández, ella consigue que el ANSES, fue a una instancia judicial, y el ANSES en ese caso no apeló. Lo que es peor, apeló y retiró la apelación. Claro, una vergüenza. Facilitándole que en un fallo de primera instancia, Cristina tenga para cobrar y pueda reclamar cuatro años para atrás. Cristina tiene más de 300 millones de pesos para cobrar, que puede hacerlo efectivo cuando venza la emergencia sanitaria, y sobre el que el gobierno nada dice ni hace, porque cuando llegó el gobierno de Milay, nosotros nos presentamos el ANSES, advertimos de esta situación, le pedimos que tome medidas que sea parte en el recurso de quejas que yo he presentado a la Corte Suprema de Justicia, pero el gobierno no hizo nada. Entonces, a mí me parece que esto, sumado al hecho de que no considere que Carlos Menem entra en las generales de la ley, si se le sacamos a todos los que tienen condena, tenemos que sacársela también a Zulema Yoma, que hoy está recibiendo este beneficio. Que además Zulema Yoma, tenemos que recordar que Zulema Yoma estaba divorciada de Carlos Menem, porque Carlos Menem se había casado con Cecilia Boloco, después terminaron como otra vez siendo pareja, pero en rigor de verdad estaban divorciados, o sea, no sé por qué lo están cobrando, pero digo, ¿cómo se termina con este Estado que es un barril sin fondo, además un Estado pobre, porque estamos hablando de jubilaciones, truchas otorgadas a ciudadanos paraguayos, a ciudadanos de países limítrofes, a nombres de personas muertas, estamos hablando de esto, de las jubilaciones de privilegios a personas que no les corresponden, todo esto de cuando se otorgó los DNI para que pudieran votar los ciudadanos en países limítrofes. Digo, ¿cómo se termina con este barril sin fondo que es el Estado? Bueno, yo creo que es poniendo orden, y no es diciendo, está todo mal, como muchas veces hace el gobierno, y no abordando el tema. Toma 10 casos, pero los 10 casos no significan nada en un por ahí un universo muchísimo más grande. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, por ejemplo, en todo el tema de las jubilaciones por discapacidad que no corresponden, bueno, analizarlas y dar de baja a todas aquellas que no corresponden. Lo que tiene que hacer el gobierno es poner orden y terminar, en el caso de las jubilaciones de privilegio, con algunas jubilaciones que fueron mal asignadas, que nosotros señalamos, la de la hija de Guido, que ni siquiera tiene un dictamen legal. Sí, son vitalicias, ¿no? Parece que hasta los bisnietos... No, no, no. Eso no existe. Pero en el gobierno de Carlos Menem, justamente, dice la leyenda que por simpatía, no sé por qué, Menem le extendió esta jubilación de privilegio que nunca debió haber hecho, a tal punto de que en el expediente no hay ni siquiera un dictamen legal de por qué se toma esa decisión. Entonces, hay que terminar con todas estas arbitrariedades que cuesta dinero de los argentinos, pero fundamentalmente que implican un descrédito hacia la política, hacia el Estado, que tiene que terminar. La última y la cambio de tema, diputada, opinión sobre ficha limpia, sí, ficha limpia, no, ¿se va a dar o no se va a dar para que no tengamos que votar corruptos? Bueno, yo espero que la próxima semana o esta semana que se inicia, ficha limpia tenga la media sanción en la Cámara de Diputados para luego avanzar en el trámite legislativo en el Senado llama la atención que el otro día por un voto no se haya podido constituir el quórum cuando las mismas partidos que convocaron a la sesión del PRO y los libertarios no aseguraron de tener a todos sus diputados sentados, ¿no? y faltaron varios o sea, no era que faltó uno por una cuestión eran muchos entonces llama la atención lo que sucedió creo que a algún sector político le conviene tener en frente a Cristina Fernández y teme que la ley de ficha limpia pueda excluirla de la posibilidad de ser candidata de todas formas ficha limpia no va en contra de nadie es un reclamo de la sociedad civil que ha juntado más de 460.000 firmas y que a mí me parece que hay que valorarlo la política no puede seguir mirando para otro lado y no escuchando lo que los ciudadanos están pidiendo sin ninguna duda Graciela Ocaña diputada gracias gracias por atendernos como siempre gracias por estos minutos a testimonios judiciales le mando un beso y hasta cualquier momento buen domingo adiós y buen domingo gracias